Los instantes un poquito más centrado, más decidido a buscar la portería rival Amanda, el disparo desde muy lejos ¡Y qué gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Amanda! ¡Otro golazo en mata piñoneras! Y fue bueno el de Pleuler, todavía más el de Amanda Frisby A la mismísima escuadra Desde 40 metros aproximadamente, recorta diferencias El Madrid Club de Fútbol Femenino, Amanda Frisby, pone el 2-3 Prácticamente había superado escasamente el círculo central Hablamos de un golpeo con la zurda Tenso, muy bien dirigido a la escuadra, imposible para...